¿Sabías que Argentina y Uruguay se disputaron el primer título de la Copa América en la final, al igual que el primer mundial de la historia? En 1916 se llevó a cabo en Argentina un torneo de fútbol para celebrar los 100 años de la independencia del país. Argentina, el anfitrión, invitó a Brasil, Chile y Uruguay a participar en el torneo. Cada país se enfrentó a los otros tres y el equipo con la mayor cantidad de puntos sería nombrado campeón. Argentina ganó su partido contra Chile y empató con Brasil. Uruguay, por su parte, ganó sus encuentros contra Chile y Brasil. El partido entre Argentina y Uruguay terminó en empate 0 a 0 y debido a la diferencia de puntos, Uruguay fue declarado el primer campeón de la Copa América. 14 años después, en 1930, Argentina llegó a la final del primer mundial tras derrotar en fase de grupos a Chile, Francia y México y goleando a Estados Unidos 6 a 1 en la semifinal. Uruguay llegó a la final tras vencer a Rumania y Perú en la fase de grupos y a Yugoslavia con un contundente 6 a 1 en la semifinal. Argentina y Uruguay protagonizaron otra final, esta vez para coronarse como el primer campeón del mundo. Tras un emocionante partido, Uruguay se llevó la victoria con un marcador de 4 a 2, convirtiéndose en el primer campeón de la Copa Mundial de la FIFA. ¡Gracias!